de octubre a febrero el precio internacional sube, por lo que a final de mes se puede registrar un alza. Veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior está en 22.99 quetzales, la regular en 21.50 y el diésel en 17.98 quetzales por galón en autoservicio. Y el tipo de cambio, el dólar 7.47 y el euro en 8.22 quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obano. 7 con 26 minutos, muchas gracias Mónica, damos vuelta de página y vamos a hablar de lo que sucederá este fin de semana en cuanto al clima. Hay un ingreso de un frente frío, esto va a alterar completamente la situación climática en nuestro país. Lorín Quinto nos comenta. 7 de la mañana con 26 minutos y si seguimos hablando de las temperaturas que nos esperan para el resto de la jornada, 13 grados centígrados para los próximos cuatro días, máximas que usilan entre los 23 y los 25, posibilidades de lluvia y tormentas eléctricas que se extienden para sábado, domingo y martes de la próxima semana. Estaremos iniciando entonces con cielos parcialmente nublados para que ustedes lo tomen en cuenta, con posibilidades de lluvia que descienden a un 10% para el día de hoy. Más adelante le vamos a estar dando a conocer detalladamente cuáles serán las extremas, máximas y mínimas para cada uno de los departamentos. Continuamos. Muchas gracias Lorraine por estos detalles. 7 de la mañana con 27 minutos. Hacemos un pequeño enlace a otro punto de nuestra ciudad. Es Julio de León quien está listo para compartir lo que sucede en las calles. Bueno, de las calles de la ciudad capital, precisamente en el Boulevard Liberación, una mañana bastante activa, muchísimo movimiento y las condiciones climáticas hay que tomarlas en cuenta, en especial por el asfalto mojado. Podemos ver esta parte del Boulevard Liberación que se dirige hacia Misco, son los tres carriles de transporte privado y un carril de transporte público ocupado en este sector de paradas que usted puede tener a inmediaciones del Trébol. Esta circulación se viene dando de una manera fluida, sin embargo la que va en dirección de Misco hacia el Obelisco está un tanto más congestionada y por eso ustedes pueden ver este carril reversible en sentido contrario habilitado hacia esta parte de la ciudad capital. Así que le recomendamos mucha precaución en algunos ingresos a la ciudad, hablamos de Ciudad Real, por ejemplo, Villahermosa. Se menciona sin mayor complicación sin embargo la carga vehicular sí genera un tránsito un poco más lento. Carretera El Salvador, tenemos alerta de nubosidad desde el kilómetro 11, así que por favor tome sus precauciones. Sucede lo mismo en el descenso por la ruta interamericana, al igual que sobre el puente del incienso. Mucha precaución en estos puntos de la ciudad. Movilizan también ya un vehículo con desperfectos mecánicos sobre la calzada Aguilar Batres a la altura de la 55 calle. En el área de Misco algunos usuarios reportan la poca participación de las autoridades y en especial los carriles reversibles los mencionan como no habilitados. Por el momento las autoridades no han dado ningún aviso oficial de no reversibles, pero sí los usuarios mencionan que no hay pues una coordinación tan adecuada en distintas áreas de Misco. Especialmente la calzada Mateo Flores en su intersección con la calzada San Juan sí tiene pues una gran carga vehicular y en especial habrá que resaltar en ese momento que vemos la calzada Roosevelt que el acceso hacia el periférico estará cerrado debido a reparaciones. Es decir, si usted viene en el área de la Roosevelt y se dirige a Misco o en el sentido en dirección a Misco y quiere ingresar al anillo periférico le comentamos que esta parte va a estar bloqueada por las mismas obras al igual que el paso sobre la calzada Roosevelt debajo del puente periférico pues con muchísima precaución porque también está siendo pues bloqueado dos carriles por el mismo trabajo de reparaciones o más bien de construcción en este sector. Así que bien, es la información que tenemos. Si todavía está a tiempo saque ahí una sombría, saque ahí su suetercito porque es una mañana fría pero también lluviosa, así que no queremos que pues las condiciones climáticas nos afecten. Desde esta pasarela de la ciudad capital nosotros regresamos a ser compañeros deseándoles un excelente día a todos los que amanecen junto a nosotros y por qué no, en unos momentitos volveremos con más información. Gracias, aquí comentamos justamente con Verónica lo importante verdad de fluir y que la gente este día viernes pues pueda salir sin problema de las casas. Importante que tengan esa satisfacción a la hora también de que fluya todo este tipo de situaciones. Nos vamos a la pausa y volvemos porque hay más noticias. Regresamos con más información. Cuando volvamos autoridades entregan el Premio Nacional de Literatura. Además la familia del Premio Nobel de Literatura realizó una donación de textos pertenecientes a Miguel Ángel Asturias. Agencia espacial sin recibir noticias de módulo lanzado a Marte para detectar señales de vida en el planeta. Y seguimos hablando de la Champions League. Es la tercera fecha y además el béisbol de las grandes ligas tiene noticias para compartir con todos ustedes. Que persigan sus sueños a pesar de que se les dificulte, ya sea por situación económica o porque no los apoyen las personas que estén cerca. El tema migratorio pocas veces había sido tanto contenido dentro de la discusión preelectoral en Estados Unidos y efectivamente han habido dos posiciones manifiestamente encontradas y distintas. Entonces ya ahorita ya estamos más abajo de lo que habíamos exportado el año pasado. Ya bajamos un 3%, más o menos estable, pero por primera vez no vamos a tener crecimiento. Por supuesto cualquier cosa que pase en Estados Unidos se refleja inmediatamente porque tenemos una gran dependencia comercial, 40 y tantos por ciento entre importaciones y exportaciones. Cualquier cosa que pase allá sucede. ¿Se modifican las relaciones comerciales de Guatemala con Estados Unidos de acuerdo a los resultados de las próximas elecciones? Este es el tema que vamos a abordar este domingo en Desafíos. Desafíos. Domingos a las 10 de la noche. Guatemisión. Lo mejor que ves.